No quiero perder tiempo, no quiero, o sea, perder ni un segundo a hablar con ella, que ya la tengo que conectar a otro lado. Quien me conoce personalmente sabe que yo estoy obsesionada con este tema, quien viene siguiendo el programa, probablemente no tanto porque esto pasaba detrás de cámara, yo vengo comiéndole el cerebro al productor como diciendo, che, ¿sabés que están grabando tal cosa? ¿sabés que quiero hablar con tal persona? Y entre una cosa y otra la trajimos a la primera, que esperamos que podamos traer a muchos más que nos interesaban, más que nada por la fecha, tenemos del otro lado a nada más y nada menos que la reina de Caro Unrein, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Yo estoy como en modo fan, como te habrás visto hace un ratito, estábamos charlando, pero no, aposta, esto es verdad, veníamos diciendo, creo que la única vez que nos pasó, sí, pasó, fue con la 1.5.18 que yo me obsesioné y le decía todo el tiempo al productor, hay que traerlos, hay que traerlos, y trajimos a varios, pero ya cuando la novela iba mucho más avanzada, entonces dijimos, no, hay que traerlos antes, porque claro, si después queremos pasar algún clip o lo que sea, se hace un bocho, buscar las escenas, esto ya te lo vamos a mostrar más adelante, pero Reina, sos uno de los personajes que más furor ha generado, pero antes de hablar justamente de la novela, quiero que me cuentes un poco, para los que no te conocen, que vivan en un termo, ¿cómo iniciaste en la actuación? ¿Cómo empieza Caro en la actuación? Bueno, para los que no me conocen, me parece súper válido, no creo que vivan en un termo, creo que a mucha gente le pasa. Mis ejercicios en la actuación fueron, desde muy chica, clases de teatro, teatro municipal, como mucha gente, cuya primera acercación a la actuación y a las tablas fue un taller de teatro o de la municipalidad o así. Yo vengo de un pueblo muy pequeño de la ciudad de Entre Ríos y mi primer acercamiento fue a través de un taller de teatro y después un poco más grande, ya de adolescente, ya asumiéndome como Carolina, habiendo empezado todo mi proceso de transición, formé un grupo de teatro con algunos amigos del pueblo con quienes sentíamos como tal vez un desencuentro con toda la movida artística, la pequeña movida artística que tenía el pueblo y decidimos empezar a armar nuestras propias obras, nuestras propias funciones para hablar de lo que teníamos ganas, para expresar lo que sentíamos, que muchas veces sentíamos que no teníamos el espacio para poder hacerlo. Éramos la maya teatral y en realidad fue con ese grupo de amigos y con esas cosas que hacíamos que yo fue la primera vez que dije ah, me interesa esto, como me dan ganas de seguir haciendo esto, me dan ganas de, o sea, ya pensarlo como un trabajo me resultaba muy lejano, pero fue ahí cuando me empezó a picar el bichito de actuar y ahí es donde empezó, también de forma como súper autodidacta en algún punto. Claro, autodidacta. Sí. Total, me encanta. Esto que decís que sos de un pueblito de Entre Ríos y demás, yo soy totalmente del norte de Buenos Aires, ¿sentís que a veces cuesta más llegar desde lo que es el interior del país a lo que es capital? Porque yo creo que muchas veces la gente no lo entiende cuando estás en este rubro, lo difícil que realmente es, porque hay mucha competitividad aparte. Sí, es muy difícil en general, o sea, partiendo de la base de que quienes venimos del interior, tal vez algunas personas no lo entiendan o no lo pueden dimensionar, quienes venimos del interior a la capital somos migrantes, con todo lo que eso implica, con los choques culturales que eso implica, con el llegar a una ciudad completamente nueva y desconocida y no tener a nadie y no saber dónde ir y tener que arrancar toda una vida de cero, conocer la ciudad de cero, encima con lo que es Buenos Aires, que es monstruosa, de lo enorme que es. Sí, fue súper complicado, fue súper complicado porque era eso, era no tener en quién caer, no tener contención, no tener por ahí, nada, en quién apoyarme, en quién... Empezar de cero. Empezar de cero en todo, aparte de muy joven, va a los 19, pero digo, siento que de haber vivido en un pueblo de 20.000 personas a una ciudad como lo es Capital Federal, fue un montón. De hecho, lo que más me daba miedo cuando me estaba por mudar era perderme, no entender cómo tomarme un bondi, irme para cualquier lado, terminar en provincia, y en realidad eso fue lo más fácil de entender, porque por suerte yo llegué a Capital cuando ya existía Google Maps, no estaba más la IAT, la IAT estaba obsoleta, y para saber dónde llegar era poner Google Maps, me tiraba opciones, y listo, y así aprendí a moverme por la ciudad. Todo lo demás, que es tejer redes, hacer amigos, conseguir casting, todas esas cosas, eso fue lo que realmente se complicó más, digamos, y también es difícil porque siento que toda la gente que vive acá, sobre todo la gente que es de Capital, ya tiene sus grupos armados, de toda la vida, es muy difícil como insertarse, y después, no sé, lo de la competitividad, no sé, yo es como que nunca me comparé demasiado con los demás, siento que siempre, en muchas cosas, siempre hice mi propio camino de como yo lo sentía, y como yo sentía que tenía que hacerlo, y como si, no sé, nunca me comparé demasiado con los demás, si los demás se sentían tal vez como esa competitividad conmigo, no sé, no es como que no me hacía tanto cargo por ahí. Total, no es culpa tuya, es culpa del que lo ve. Contame, bueno, acá lo tenemos puesto como proyectos pasados, porque claramente hoy en día el furore es Buenos Chicos, y ya vamos a estar charlando, si no están viendo en vivo, y si están viendo en diferido, bueno, pueden adelantar la entrevista, pero proyectos pasados, tuviste el cine, hiciste teatro, contame de todas esas experiencias, la que más te haya gustado, la que más te haya impactado. Yo creo que la que más, 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 más me impactó, fue No Binario, que es un programa que hicimos, va, que se hizo en conjunto entre Canal Encuentro y la Universidad de Tierra del Fuego, un programa documental de cuatro capítulos, súper corto, en el que me eligieron como presentadora, y tuve la oportunidad de viajar a Tierra del Fuego, conocer, cumplir ese sueño, porque sí, desde muy chica siempre había soñado con conocer Tierra del Fuego, con conocer el fin del mundo, y de repente llegó este proyecto que no solamente me permitió conectar con un montón de historias que no conocía de personas reales, sino también viajar allá, estar allá, como, no sé, jamás me había imaginado que a través de mi trabajo iba a poder llegar a viajar y conocer lugares nuevos. Fue muy hermoso, también fue un reconocimiento muy grande, porque a partir de ese programa fuimos nominados a un premio internacional de la televisión educativa a nivel mundial, entonces fue una experiencia muy hermosa en todo sentido, la gente del equipo, el amor, el cariño, de la gente de Tierra del Fuego en general, que para mi sorpresa eran gente muy cálida y también como muy abiertos de mente, fue una experiencia hermosa, o sea, desde el día que me llegó la propuesta hasta el día que nos enteramos que perdimos ese premio, en general fue una experiencia hermosa que no me la vio más, y después teatro estuve haciendo el año pasado que frenamos Azul y la Navidad, que estuvimos en el Galcón de Guevara, en el Picadero, en el 25 de Mayo, yo adolescente, que fue mi primer trabajo como actriz con L, que en realidad es un bolo, pero eso fue como... Yo no te había visto hasta, o sea, yo te conocía, pero no te había visto como actriz, y después chusmí en la película, y era importante el personaje, o sea que... Sí, para mí en ese momento fue un montón, es más, porque fue tipo a los meses de mudarme acá, yo me vine acá inscribiéndome en la carrera de licenciatura en la actuación de la UNA, y a los meses aparece este casting, lo hice, quedé, y fue como no puedo creer que esto me esté pasando, no puedo creer que ya esté pasando, que era una película, y hoy lo veo y digo, bueno, o sea, no digo ni un día lo conto en la película, pero no importa, para mí en ese momento era súper importante y me acuerdo que el primer día que fui a grabar, estaba ahí en la escuela en la que grabamos con el uniforme de la película y estaba todo lleno de cámaras y yo pensaba, wow, estoy cumpliendo mi sueño, no lo puedo creer, y miraba para a los costados como la gente, todo el equipo, que estaba en la suya, seguramente re estresado, porque no estaban pudiendo resolver el sonido de no sé qué chota y yo estaba como viviendo mi vida súper contenta porque era, no sé, algo a lo que aspiraba un montón de como poder llegar a este mundillo y para mí en ese momento fue muy importante, también como todo el grupo que se generó en su momento, ahí lo conocí a Jero, con quien hoy estoy actuando, y eso es con respecto a la actuación, después está en toda mi parte de la literatura, que es otro viaje. Te iba a preguntar porque justo, bueno, ayer, esto va a salir al revés, primero va a salir esta nota y después va a salir la que grabamos ayer, que hablábamos con un músico y hablábamos justamente de esto, de que él había estudiado actuación y cómo esto de los que los músicos se ponen en rol de actores a veces en los videoclips y justamente te quería preguntar eso porque cuando vos estás actuando como aquí estás interpretando un personaje que está escrito por otra persona y vos te pones en la piel de otra persona, pero cuando vos estás escribiendo, en este caso vos escribís tus vivencias, es, me imagino que una experiencia totalmente distinta, con una mentalidad distinta, ¿cómo es el proceso para vos de querer compartirlo? ¿Viste? Traer un libro. Yo creo que como, bueno, yo creo que ese proceso de lo que son sobre todo mis primeros dos libros, Pendeja y Fatal, es un proceso particular totalmente distinto, o sea, totalmente distinto a lo que, por ejemplo, hago con la actuación, en el sentido que para mí la escritura, sobre todo con esos primeros dos libros, funcionaba como una herramienta más de catarsis, más de urgencia, sobre todo, como muy una herramienta de pelea y de lucha y como usarla, como usarla para pelear en algún punto, como para dar batalla, porque son textos, o sea, en los que sí obviamente hablo de mi experiencia personal, de mi vida personal, pero con una clara intención de generar un pensamiento o una idea puntual en las personas, que es, por ejemplo, no nos maten, a las personas trans por favor no nos maten, queremos vivir, tenemos la urgencia de vivir, y de hecho a partir de su urgencia, de la urgencia de che, quiero vivir, quiero que por favor, quiero vivir más allá de los 35, es que elijo escribir y hacer esos libros. Después, después hubo todo, qué sé yo, después llegué a la adultez, me empezaron a pasar otras cosas, empecé a entender muchas otras cosas y empecé también a perder un poco esta urgencia de querer decirle al mundo todas las cosas que hace mal y que tiene que mejorar y aportar desde otro lugar mucho más constructivo. Entonces, escribí mi primera ficción que fue El viaje real y siento que ahí, en esa ficción es donde más se conecta con la actuación, con proponer algo nuevo, con proponer ideas, proponer algo desde lo artístico, desde lo creativo, de contar historias y siento que tanto escribir ficción como actuar son dos procesos muy distintos y muy parecidos al mismo tiempo. distintos en el sentido de que escribir es una acción súper solitaria, muy interna y actuar es un trabajo en general muchísimo más colectivo en el que estás laburando con muchas más personas dependiendo de qué medio pero en general una no lo hace sola y lo hace por un público además que te está viendo pero en general se trata justamente de eso como vos decís de ponerse en la piel de otra persona y de contar una historia total fuertísimo lo primero que dijiste y creo que es súper importante y por eso también queríamos charlar con vos justo en estas fechas también tan controversiales en el país que imagino que todo el mundo lo vive por distintos motivos difícil y claramente vos lo estás poniendo en primera persona pero también eso que decís que me hace muy interesante lo de que escribir es una acción solitaria y aparte es ponerte también como decís vos exponer desde tu yo interior que es lo que hablábamos mucho ayer con vamos a llegar ayer y la entrevista todavía no salió pero con este músico de esto de cuando vos estás cantando o escribiendo y demás muchas veces contás tu propia historia y es también compartirla con el público que es súper valiente también porque hay veces que otras no se animan sí y de compartir un punto de vista del mundo que bueno que hay muchos puntos de vista con los que algunas personas o muchas personas se identifican y a partir de ahí de a partir de eso le genera algo le genera con suerte algo positivo eso me parece lo más lindo ¿no? como poder generar algo en las personas que les haga bien me encanta me encanta reina tenés o sea preferencia por uno por otro amo decirle a la gente reina así que te lo voy a decir todo el día por la actuación o por la escritura sí tenés pero no no realmente no 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 puedo elegir te ves o sea claramente hoy en día las comparás pero te ves no sé qué sé yo el año que viene Paul que ha escribido una nueva novela y la vemos guionista Caro Unrein ¿te ves en eso? obvio por supuesto ahí está tenés el número de Suar llamá y proponele le digo Suar tengo una idea el escena el escena de M y Giovanni los fans han dado un par de preguntas y aclaramos por favor no nos pidan en qué capítulo va a pasar porque no lo va a decir quieren que me quede sin trabajo claro esperen por lo menos que termine de grabarla y ahí pinchenla y ahí rompo el NDA ahí rompe todo se cortaban todas las escenas de M. Giovanni no escucha hablando de actuación ¿quiénes te inspiran? o sea ¿de quién tomás inspiración? referentes nacionales internacionales también a la hora ¿cómo? también a la hora de escribir puede ser porque ah hacen las cosas como de actuación los tengo muy en claro y siempre son mujeres como yo no es por no es por menospreciar para nada el género masculino no tengo nada en contra del género masculino vivo con una persona del género masculino a quien amo mucho pero siento que sobre todo los actores varones ya le dimos muchísima atención y muchísimo aprecio y admiración yo la verdad es que hoy en día cuando veo una película o me gusta la actuación de alguien casi 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 siempre es de una feminidad es de sobre todo de una mujer y son muchas las actrices que admiro y siempre me parecen una locura y de nada en general las actrices mujeres me saben atrapar de una forma en la que lamentablemente los chabones no y y algunas de ellas son por ejemplo Betty Davis que me parece la mejor actriz de cine que ha pisado la faz de la tierra admiro muchísimo bueno a John Crawford pero no tanto como actriz sino por otras razones a Lauren Bacol este uff a Olivia Colman este a Viola Davis nacionales para mí Ericka Rivas es de lo mejor que tenemos como generación Graciela Borges Mercedes Morán Valeria Lois este Rita Cortese uff está tirando nombres fuertísimos chicos si marionetos paz descanse son como referentes 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 que realmente me han marcado digo que me han que me han impactado con su actuación y a las que siempre vuelvo este por ejemplo hace poco volvió a ver Los Sonámbulos Peliculón por Dios Peliculón con el que conocí a Orne este me volví fan de ella y que también me parece una actuación espectacular sobre todo teniendo en cuenta que tenía 15 o 16 años en esa actividad si iba a decir gente si la ven es otra persona o sea mal es otra persona es otra persona tenemos 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 que escribirle porque quedamos en mandarle para hacerle una nota y yo ya estoy pensando como decirle en todos los proyectos que te vi sos una persona distinta porque te vi con el pelo distinto en todo camaleónica ella pero no es tremenda y gente elegida por Argentina yo tuve una pelea con esto y ahora justo te quería preguntar después por el tema de cómo lidias con los haters porque la película fue elegida por Argentina para participar en los Oscars y la gente me discutió o sea me pagan por dedicarme a esto y me lo discutieron y me pidieron por favor no te enganche y yo soy de engancharme con los comentarios ¿por qué te discutieron? que era mentira porque la película no había sido nominada y yo tipo flaco leé todo el título fue elegida no fue nominada la gente no lee la religión de Argentina para competir exacto quiero preguntar ¿cómo lidias con los haters? porque claramente tenemos la gente que te ama la gente que te odia en el sentido de todo el mundo no particularmente lo estoy diciendo vos ¿sos de engancharte con los comentarios? ¿sos de los saco los borro los dejo? mira cuando la verdad es que bueno me pasan un par de cosas como que en realidad yo vengo recibiendo hate hace años y de forma de hecho antes de la novela era de forma como muy sistémica tipo había de hecho como literalmente un grupo de personas que se dedicaban especialmente a dejarme comentarios en mis publicaciones de Instagram insultándome en su momento me hacían sentir súper mal después aprendí como a bueno leerlos sentía lo que me hacían sentir y ok no me engancho porque justamente es un poco lo que buscan afectarte y digo puede afectarte puede ponerte a lorta hacerte sentir mal angustiarte o que se yo pero capaz es medio bruto lo que voy a decir pero lo mejor que se puede hacer es no mostrar que te afecta porque es justamente lo que ellos están buscando digamos como generar un impacto en vos ¿cómo? la psicóloga me dijo ¿sabes qué pasó esto? y ¿para qué contestaste? porque me molestó y ¿para qué contestaste? porque me molestó y si saben que te molesta por eso te lo están haciendo claro es que eso es lo que buscan y digo puede tranquilamente afectarte te pueden pasar un montón de cosas con eso pero como aprendí que lo más importante es que no te pasa que ellos se queden con que a vos no te pasó nada con lo que se dijeron y hoy en día al principio de la novela el hate me afectaba un poco más tipo me angustiaba un toque no respondía nada y después como la verdad es que es como un poco te curte estar tan expuesta y estar expuesta en la televisión porque es mucho estímulo pasar muchas cosas por día o sea primero que venís de grabar todo un día recontra expuesta frente a cámara frente a todo un equipo haciendo como que estás por matar a alguien como que te están estás a punto de sufrir un intento de abuso entonces estás re expuesta y después vas a tu casa a agarrar el celular y lees un montón de comentarios sobre qué sé yo sobre un montón de cosas tuyas la novela es tranqui viste el prado de margarita de floricienta claro no es súper tranqui es mucha exposición y mucha opinión entonces llega un punto en el que realmente te chupa un huevo lo que sí sí me pasa hoy en día de que a veces leo comentarios fuera de lugar y digo lo voy a contestar no sé depende de la situación a veces lo contesto como medio cagándome de risa de la persona te voy a recontra boludear o también lo respondo para que la gente se deje de romper las bolas con este tema lo respondo acá y que quede acá y la gente ya sabe con esto no se jode listo o sea más como con un fin que dándole a esa persona lo que quiere y después más que se metan con tu persona o con tu laburo porque por ejemplo a mí me podés decir lo que quieras de mí va a resbalar pero vos ya cuando te metés con mi trabajo que fue lo que me pasó por ejemplo con la película que te comentaba de los ámbulos ya te estás metiendo con mi investigación con que yo me clavé de adora viendo la película y todo en tu caso te molesta más que se metan con vos o con tu trabajo mira depende porque en general lo que me han dicho sobre mi laburo es tipo lo que dicen en general de todos y lo que dicen de cualquier tira en general que sale que es che que mal que actúan che que mal que malos actores que son y ahí es como te lo estás diciendo lo estás leyendo de usuario 1, 2, 3, 4, 5, 6 sin foto de perfil que o sea no 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 entendés de dónde sale el criterio como para decir una cosa así ni por qué lo está diciendo ni por qué escena puntual digo capaz que tiene razón justo en esa cena puntual no estuve bien no lo sé entonces como no sé como que no 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 me lo no me molesta tanto y de hecho que hablen de mí tampoco yo creo que lo que más me rompe las bolas pero porque me parece ya me parece que es algo que ya tendríamos que haber superado como sociedad es que hablen cosas de mi cuerpo es que quieran saber quieran saber cosas sobre mí o sobre mi cuerpo sobre mi identidad o sobre mi historia que no les importa y que no les tiene por qué importar no tienen por qué preguntarme y que tienen que ver con mi vida privada mi vida íntima y ahí es cuando ahí es cuando me empiezo a saco un poquito sí sí se empieza a cruzar un poquito sí yo comparto todo eso yo a veces me engancho porque me causa gracia y ahora ya arrancámosla un poco más en en concreto la novela que claramente todo el mundo va a querer saber de tu opinión y tu experiencia y demás pero me pasa que a veces chusmeo los comentarios de YouTube y con algunos me mato de risa voy a aclarar algo nosotros estamos grabando el momento en que salió hasta el capítulo 45 por lo cual cuando esté saliendo van a haber visto dos capítulos más pero vamos a hablar hasta el 45 pero me encuentro con comentarios que me descoso de risa de Inés está amenazando a su hermana con contar la verdad no importa cuando leas esto entonces vos te reí y después te encontrás con que dicen que mala la actuación que esto que otro y yo tipo no por tirarme la Aurelia ni nada pero digo yo estudié para criticarle la actuación a una persona y te estoy diciendo que está actuando bien y me barriás a mí que no tengo nada que ver tipo estoy dando una opinión y tipo es lo que decís también ves usuario 138725JK ¿me entendéis? nada que ver pero para empezar a hablar de la novela nosotros comentamos que íbamos a charlar con vos y dijimos bueno a ver vamos a hacer algo distinto vamos a hacer que quiere saber la gente aclarando justamente esto no me pregunten cómo termina la novela que me ha llegado la pregunta y yo tipo yo qué corno sé creo que no sé ni siquiera si lo han leído supongo que ya al ritmo que van grabando ya saben ustedes cómo termina y vamos a ver los gestos a ver si ya tenemos las capítulos finales y le sacamos algo hay actores que ya están terminando de grabar chicos o sea la historia está cerrada por más que a la gente le guste una trama o la otra ya está no se modifica ya está ya quedó pero muchos me preguntan ¿cómo te enteraste que ibas a participar en la novela? uff fue un proceso re largo porque arrancamos con yo personalmente yo va en realidad el personaje de M fue el único personaje que fue abierto casting abierto porque querían o sea estaba esta historia de la chica trans y querían un personaje trans como solo castearon a chicas trans nada más me parece bárbaro entonces como no hay muchas bueno no hay actrices trans jóvenes conocidas en Argentina fue un casting totalmente abierto tipo buscamos talento arrancó en noviembre ese casting y recién en abril de este año a mí me confirmaron como totalmente de casualidad que había quedado sí ¿eh? en noviembre escuché bien de noviembre a abril el casting sí ah porque yo escuché a alguno de los chicos que dijeron en enero arrancaron pero yo no yo arranqué antes la ansiedad yo me estaba muriendo por dentro yo me estaba muriendo por dentro no daba más no me confirmaban más iba a callback iba a callback iba a callback ¿cuántas veces volviste? ensayar no habré vuelto tipo no sé como unas cinco seis veces tuve ensayos con Lautaro tuve un ensayo general este o sea que estaba tú en elenco casteado y vos seguías ahí bochando no en realidad o sea nos hicieron un hicieron un primer un primer ensayo que creo que fue tipo en enero una cosa así con una primera versión de la banda la cual se mantuvo salvo por dos personas una la pueden ir a buscar en el socio del espectáculo porque lo dijeron rato ya lo dijeron y dijeron en ese momento nos dijeron bueno hay algunas personas que están más confirmadas que otras pero más o menos este va a ser el elenco con el que vamos a arrancar la novela y bueno eso o sea como que a mí por un lado me decían como que era casi seguro que iba a estar yo pero no me confirmaban y me confirmaron totalmente de casualidad es más me acuerdo que en este primer ensayo que fue en enero una cosa así enero-febrero ya la directora de vestuario me dijo bueno empecemos a pensar cómo se va a vestir M este trabajemos en conjunto qué sé yo estás confirmada tu horror ella me decía todo eso y empecemos a trabajar en conjunto y yo empecé a darle ideas para el personaje de M y yo tranquilamente podía elegir a otra persona lo peor que le hubieran dado ideas para otro activista yo me mato me moría me moría te hago un relazo que estoy ponida a iniciar si no me activan a un par de historias en los próximos días porque yo voy a blanquear algo acá cada vez que va el corte ante los avances en mi caso ya no me mancan más yo me pongo tan nerviosa porque digo necesito que siga que empiezo a caminar de una punta de otra mal hasta que me aparecen los avances y cuando terminan los avances digo no me podés dejar hasta mañana 24 horas esperando necesito hay una novela de Telefe que te liberaba los capítulos una semana antes o sea ¿en serio? no sabía eso una pelotudez perdón o sea de onda pero tipo la gente lo podía ver una semana antes y era como que ¿cuál es la gracia? claro otra buena gracia de los fans y después te vamos a mostrar un kit que te armamos que me gusta mucho porque cada vez que te preguntan en historias en vivos y demás ¿con quién te llevas mejor? siempre mencionas a Fran y acá me mandan ¿cómo se lleva con Lauti Rodríguez? ¿y con quién del elenco se lleva mejor además de con Fran? o sea Fran hay que sacarlo con Lauti nos llevamos bien somos o sea no sé si es con el que mejor me llevo pero nos llevamos bien y después más allá de Fran Hornela definitivamente que igual qué sé yo me llevo muy bien con todos en general con con Gina y con Agus también pero yo creo que las dos personas con las que más conecté con las que más forjamos un vínculo de amistad más personal más de de hablar desde cosas súper íntimas y personales de nuestra vida a compartir boludeces y banalidades fue con Fran y con Amela perfecto son como las dos amistades que me llevo te lleva bien con todos vamos a aclarar eso porque después sí, sí, sí en general lo llevamos bien todos o sea la mejor siempre ¿te gusta verte? sí pero yo soy una persona súper autocrítica o sea me gusta o sea no sufro tipo no estoy así viéndome en la tele sufriendo del cringe para nada pero soy una persona súper autocrítica y cuando me veo estoy tipo a a veces no sé digo un texto que no está bien la intención digo ay no ay no claro no 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 esta escena no esta escena no a veces bueno sí sufro un poco sufro un poco pero pero es divertido verte aparte yo te entiendo porque aparte bueno sos actriz e interpreto que tenés que decir che no para la próxima lo mejor me muevo así a mí me pasa que yo siendo yo misma odio volver a verme porque digo tengo que cambiarme a mí misma entonces como que te armamos un clip que siempre lo hacemos con los actores gracias al señor te trajimos cuando no había más de 50 capítulos porque revisar y acá me voy a exponer 44 capítulos en cuestión de 20 minutos para hacer el clip no es fácil no o sea pasan muchas cosas aparte la novela va a los palos o sea los guionistas no podían atrás atrás sí sí cinco minutos cinco minutos cinco minutos por dios por dios por dios tardamos un clip son 44 barra 45 porque no metí los de ayer porque bueno hay una sola escena pero acá un poco por si no la vieron a Caro bueno chicos este es M ¿champania? ¿una cerveza? vení vení no vení vení no llame por favor silencio por favor vení a buscarme por favor te lo pido vení ¿qué vida podría haber tenido con esa madre? o sea mirá como me trata a mí imagínate como hubiese tratado a el hijo de una violación sería bueno si yo hubiese nacido mujer o si el mundo fuese menos cruel no sé cuesta entenderlo a mí me cuesta muchas veces siento que igual más adelante lo vas a ver todo con más perspectiva y vas a sentir que realmente valió la pena ¿no? poné la mano acá esto se relaja sobre la mía y vení ¿vamos? una a la derecha atrás izquierda adelante y junto ¿viste? ¿ya está? eso tengo nada lo que tengo que hacer siempre que llevo a casa ¿pero para qué? para que no me rompan las pelotas ¿cómo que las tiraste? ¿a dónde? sí en el tacho de basura de la calle ¿vos estás mal? no vos estás mal sí ya sé pero bueno me encanta no lo puedo evitar no me digas ¿ves un notición ese o no? sí pero igual tranqui porque cero chance ¿por qué? porque es así o sea cuando estamos solos está todo bien pero cuando hay gente me ignora ¿y porque es un cagón? sí es un histérico es un cagón es un careta sí es que son así puertas para adentro está todo bien pero después nadie quiere que sepan que gustan de una trans ¿sabes lo que pasa? que son pibes es así es que sí pero yo no voy a usar el baño de hombres soy una mujer ¿qué? ¿no me ves? son las políticas del local ¿sabes dónde podés meter las políticas del local? que rápido no, rápido, nada ¿qué pasó? pasó que están en el siglo XIX y no me dejaron pasar el baño de mujeres a ver, dame eso seguimos con C emergencia con J bueno, si vos sos medio lenteja ¿qué decirte? ¿lenteja yo? sí me lo puedo convertir en un raya si quiero ¿qué te pasa? ¿me ves con otra y pasás de lenteja a rayo feroz? ¿vos sos pelotudo? ¿qué te pensás? ¿que porque soy trans me viene bien cualquier cosa? no, bueno, pará, loca tampoco te lo tomes así no te propuse nada malo perdón sí, me lo retomo así me re enojo, ¿sabes? mirá, no sé con quién estás acostumbrado a estar pero no somos todas iguales pelotudo te vieron disfrazado de mujer no, no es un disfraz tía, no es un disfraz ¿qué es? ¿te pensás que me insultás diciéndome eso? sí soy una chica trans métetelo en la cabeza ¿sabes qué pasa? que no para mí no era seductor al chabón ni siquiera me gustaba no me calentaba pero bueno esa noche por un ratito me hizo sentir un poco menos invisible me para de pensar en eso mirá, Gio yo me fumo situaciones así todos los días de mi vida si no es mi tía es mi papá si no es mi papá es un desconocido en la calle es imposible vivir así y que vengas vos a tratarme de pibe la verdad es que es lo último que necesitaba en realidad no estoy tan bien ayer fui a la endocrinóloga y resulta que el tratamiento hormonal es bastante más complicado de lo que pensaba ¿y por qué haces esto? no lo vas a entender papá y tampoco estoy enferma ni nací en el cuerpo equivocado en todo caso nací en la familia equivocada y en la sociedad incorrecta con gente como vos y como la tía que creen que pueden decidir sobre mi propia vida ¿hace falta que te separes de mí como si te diera alergia? ¿eh? ¿qué flayás? ¿vos qué flayás? siempre que nos estamos divirtiendo y aparece alguien te paranoiqueás bueno, qué sé yo loca, no me cabe nada más ah, no se cabe ¿qué es lo que no te cabe? ¿que alguien te vea conmigo? ¿que alguien piensa que te gusta una chica trans? contéstame, decime qué sé yo se tomó pastillas se pegó un corchazo se tiró bajo el roca ¿qué pasó? no puedo creer lo bruto que sos bueno, perdón era una pregunta nada más no, mi vieja no se tiró de ningún lado estaba enferma y un día se murió tranquila, amiga quedate tranquila ¿sí? vos no te vas a quedar sin tus hormonas la mamá de Angie no te va a dejar en banda y si es por la plata lo vamos a resolver no, es que no es por la plata es que me odian ¿entendés? son mi familia y me odian odian todo lo que soy yo me quedo no, Emme la cárcel no es un lugar para vos la cárcel no es un lugar para nadie si Cami se queda yo también no la voy a condenar justamente yo que fui la que empezó toda esta mierda ¿cuántas veces te dijimos que no fue tu culpa? obvio que fue mi culpa ustedes estaban pasando la joya en una fiesta y yo me fui con el primero que me vino lindo deja de echarte y la culpa basta ya está si yo no me hubiese ido con compad nada de esto habría pasado no es fácil y déjame decirte una cosa no es lo mismo las preguntas que te haces vos que salir a la calle y que la gente te mire se ríe en tu cara te grite guarangadas que cada dos pasos que das la gente si no te está y sensualizando te está preguntando ¿es verona o es mujer? bueno, ya teníamos un poco como digo 44, 45 capítulos traté de cortarlo en 5 minutos no es fácil pero bueno esperamos que haya sido un resumen acorde con un montón de frases muy picantes divertidas por un momento fuertes por otro ¿qué significa M para vos? como Caro bueno, por un lado M es es el personaje es la historia que a mí me hubiese encantado tener durante mi adolescencia es la historia de vida real de muchas personas de muchas maneras y no solamente referido a la identidad de género sino en general y me doy cuenta porque muchas de las personas que se identifican con ellas no son necesariamente chicas trans personas trans son pibas pibes de un montón de trasfondos de diferentes trasfondos sociales que por alguna razón por las razones que sean se sienten identificados con ellas se ven reflejados en ellas y en su lucha y en su historia y también es un personaje al cual amo que me dio la oportunidad de poder sanar un montón de cosas referidas a mi propia historia y a cosas que me siguen pasando hasta el día de hoy me dio la oportunidad de poder expresar y transmitir muchas cosas que hasta el día de hoy siento y que incluso hasta he sentido en el mismo momento en el que estaba actuando en la escena y voy a estar por siempre agradecida con M con con Claudia Lacelli el guionista de nuestra tira con Polka por la oportunidad porque la verdad es que estamos justo terminando estamos cerrando las últimas semanas de grabación de la novela y ya me estoy empezando a poner nostálgica en estos últimos días me empezó a pasar me largue porque no te me pierdas ahora eh sí eso como me empezó a agarrar la nostalgia porque la verdad es que eso ha sido una experiencia hermosa eh y y estoy como muy agradecida sí eh vamos vamos un poco más arriba así no no he tratado pensar en en que están bueno llegando al final vamos a aclarar la gente está como loca pero loca pensando que hay segunda temporada no se sabe no sabemos no le vamos a preguntar no tenemos idea especulen con el final pueden especular porque hay muchas teorías de que lo lanzo porque el letro dice la gente claramente no es nada esto no es verdad o no sé pero la gente mucho piensa dicen che y si termina cuando se los llevan presos a ellos y hay segunda temporada y yo tipo flaco si tengo que esperar 24 horas de un capítulo al otro y vos esperás que yo espere 6-7 meses tipo casi ángeles no te organizo la sentada en podcast graben ya graben ya ahora me cortan enero porque viste que entre el aire acondicionado el calor y todo se me puede cortar la luz y el otro día se me cortaba la luz y yo digo la necesito para las 11 no me importa digo uso datos móviles porque casi me da un ataque y dije no me puedo quedar con la duda de lo que pasa pero bueno a vos como caro como caro como audiencia que esto me encanta preguntárselo a los actores se lo vivía preguntando a los de los 1,5,18 y se armaban charlas recopadas ¿qué otro personaje te hubiera gustado hacer si no fuera Deme adulto y juvenil porque acá tenemos un elenco bien dividido eso y después te hago la otra pregunta porque si no te vuelvo loca mira de los juveniles me hubiese gustado hacer de Angie creo pero porque nada eso me hubiese encantado hacer como todas esas facetas más granchi más rebelde más pero no te veo de tu hermano igualmente es como que ahora yo te veo muy te veo muy ahí como me digo para no si es Angie está con Johnny pero ella hace Deme raro bueno bueno pero yo no soy Deme chicos claro también creo que no hace la disociación entre el personaje y la persona creo que el otro día en tu vivo cuando cuando confirmaste tu estado civil y hace un rato lo dijiste rompiste el corazón de todas las Demeval y Lautaro también que hace poco creo que subió una foto con una chica también comentándolo en Twitter y fue tipo chicos sí o sea somos personas reales o sea la cámara no no estábamos juntos en la vida real no no son N y Giovanni no creo que no ¿de los adultos? ¿cómo? ¿de los adultos? ¿qué personaje o sea como que me gustaría decir Dora pero no puedo decir Dora porque a mí me encanta Dora porque la amo a Fermetilli porque me encanta el personaje yo nunca podría hacerle Dora Dora es Fermetilli punto pero por ejemplo ay una Eugenia Creonón Dios qué poder qué poder qué poder solo que siento que no estoy preparada para hacer una cosa así y si no también me hubiese encantado hacer de Majo pero porque me encantan los papeles de Cornugas me encantan me fascinan me me encanta y yo creo que todo hay barrio en la novela sí 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 pero como de la cornuga casada que tipo se entera porque lo siente lo huele y justo escucha un audio que le cuadra todo y la cámara se acerca y ella le cuadra no me encanta me encanta me hubiese encantado hacer una cosa así yo creo que que la novela mexicana de los adultos y después la de perdón la de Dog y la madrastra la gente está sacado yo dije esto es digno de Thalía porque o sea yo creo que es lo último que la gente se hubiera imaginado y a mí me causaba mucha gracia porque yo algo intuía por una cosa que había visto y cuando después yo no puedo creer y aparte o sea sufro porque creo que la historia de Mevani la historia de Camila y el chino y la historia de Brumora son como las tres que han generado un furor claro aparte a mí me pasa como audiencia y como siempre digo yo estoy siguiéndolos a ustedes desde que prácticamente pisaron Polka por primera vez porque los conocía a los diez trabajando entonces estoy dando todo su movimiento básicamente lo sigo por todos lados pero me molesta un poquito y ya que está toda la historia escrita estoy como con mucha ansiedad porque de Brumora nos dan un poco de Mevani vemos hasta ahí y de Camila y el chino el otro día terminé literalmente a los gritos en el suelo como diciendo no puede ser mi mamá se fue del comedor me diciendo deja de gritar y yo gritando a la televisión me diciéndole avanzame esta historia Giovanni algo chino o sea yo digo moraleja la historia el chino y Giovanni junto porque no dale me encanta y Emma y Camila juntas también la gente por salud mental te lo digo y me dicen por salud mental de muchas personas que lleven ya el beso ustedes tuvieron los otros no están demorando y dilatando y van a ser hasta marzo chicle 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 y si imaginate obvio obvio es la típica la hacen así para que te enganches y vuelvas al otro capítulo esperando que se ve y no pasa y volvés al otro capítulo y así así las tienen casi llamas a Daí el otro día enojada porque le pusieron la canción de cobardes a mía a mí eso no me gusta y después digo no Josefina tenés que ser objetiva trabajás de esto no no puedo M.Bani no tiene canción M.Bani no tiene canción la gente pregunta mucho ¿qué canción le pondrías? ay no sé sabes que no sé no tengo idea hay gente que dice que tiene que ser o sea la que suena que la usan en la novela Hood de Trueno que tendría que ser la de M.Bani pero que la usan para todo claro leí gente a decir que en realidad cobarde tendría que ser de M.Bani no sé no sé qué canción podría ser no tengo ni idea pero sí es verdad que me parece que tendría que tener su propia canción ya es hora que M.Bani iba a tener este furor ¿cómo? que M.Bani iba a tener este furor si lo sabía te lo imaginaste no no jamás o sea como no pensé que como que puntualmente a mi personaje le iba a gustar a tanta gente que también me iban a no no o sea realmente posta que no no me lo imaginé en ningún momento pensé que iba a tener como un como que iba a tener como un following más de culto por ahí como ah o sea no sé como puntualmente personas trans que se identificaban con la historia y resulta que no resulta que a todo el mundo le encanta la historia de M y me llegan un montón de mensajes y un montón de amor y las fancams y los edits y que tuiteo algo y al toque me están respondiendo todas y que el otro día ay Dios mío el otro día que no tenía entradas para Taylor Swift lo tuiteé tipo che es hoy no no es hoy no conseguí entradas pero como se movieron las chicas para conseguirme una entrada no te lo puedo explicar o sea yo si realmente lo publicaba unos días antes lo publiqué el domingo si lo publiqué unos días antes me conseguían entradas te juro que iba al reciclar de Taylor Swift gracias a la CM o sea ese nivel de amor no jamás me lo imaginé ni en pedo ni tampoco que iba a pegar así la historia de me Giovanni ni en pedo o sea no 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 me lo imaginaba si que se yo como si pensé si siempre siempre me pareció una historia divina y no sé que se yo terminábamos una escena y la gente del equipo nos decía che es muy buena la escena están re lindos porque él es como él es tipo re rústico y es como turro y pero y es como cuando está con los turros hace el malote pero cuando está con vos es tierno y vos sos toda dulce y delicada y que se yo y dan re lindos y yo como ah que bueno pero de ahí a digamos a todo lo que pasó no no me lo imaginaba para nada que vos decís que vos empezaste el casting en noviembre te lo confirmaron en abril empezaron en mayo que aparte eso es también importante creo que la gente entienda un poco de ustedes están desde mayo en contacto con la historia saben todo saben los capítulos yo esto lo conté en TikTok que yo cuando presentaron a los personajes dicen Fran se presenta y dice que él es adoptado y en tu caso no lo dicen DM entonces a mí se me había metido en la cabeza y se lo dije a mi mamá y le digo Marita Ballesteros es la madre de Johnny vas a ver vas a ver y cuando dicen vos sos la madre de y yo tipo perdón en spoiler si no lo vieron sorry pero bueno ya está 45 capítulos yo ya lo había dicho yo me quedé delante del televisor así como diciendo no le pegué a que era la madre de uno pero me equivoqué a cuál o sea porque creo que también esa es una duda que muchos fans tienen de si M sabe o no que es adoptada y por muchos fans me refiero a mí básicamente me encantó claro tengo yo pero claramente no se lo podemos sacar si M sabe que es adoptada para mí no sabe no igual no no sabe o sea ella jura ser hija de Mario y Carmen para mí pero no aparte de otra teoría acá por favor quiero un primer plano a la cara de Caro a ver cómo reacciona acá sale la actriz adentro no la gente tiene la teoría de que Vargas es el padre de los tres y que los tres son humanos me llegó esa teoría ¿qué tres? Vos Johnny y Cito o sea que se llaman padre la gente manda eso la gente piensa que Vargas se muere esta noche sí bueno la gente piensa muchas cosas los mandé a mirar el avance bien la gente piensa muchas cosas muchas cosas tengo unas preguntas random para ir cerrando que por ejemplo ¿qué tenés en la heladera ahora en este momento? ¿qué piensas? muchas cosas por suerte por suerte varias cosas tengo una cosita así de coca esto no se me queda no tengo agua fría porque me olvidé de cargar tengo muchos quesos tengo algunas verduras tengo comida que me sobró tengo siempre tengo Finlandia y mermelada y pasta de maní porque es lo que literalmente meriendo y ahí desayuno tostadas con una con queso Finlandia y mermelada y la otra con pasta de maní salvo hoy que estoy comiendo galletitas que mezcla linda mezcla bueno ¿qué es esto? ¿la doctora Polo que me vas a juzgar? no pero tipo la última persona porque como cualquier cosa todo en el estómago se mezcla pero viste con el queso y la pasta de maní que es toda como pero separados o sea en una tostada el queso con la mermelada y después obvio pero y es más que es algo que compartís con con Lautaro que vive con el mate en la mano me acuerdo cuando le hicimos una nota hace un año y estaba todo el tiempo con el mate en la mano que me fue muy gracioso cuando vi que estaba en la novela porque yo le digo mi mamá es que este chico yo lo conozco y yo ¿cómo carajo lo conozco? claro cuando nosotros lo entrevistamos siempre estuvo con capucha entonces no le había visto los tatuajes en la cabeza ah claro entonces después me pasa y digo ah no es el chico que entrevistamos estoy mirando los protectores ¿sabes que a este chico lo conozco? de nuevo o sea caía del catre y digo ¿quién es? lo busco ah es el que busqué la semana pasada no yo soy no ¿qué animal te resultaría aterrador si pudiera hablar? ay no sé che no sé qué pregunta hay un pregunta random que la estoy explotando y yo creo que tipo aterrador yo creo que tipo no sé como las focas o los lobos marinos o los pingüinos tipo estos que se están muriendo o los osos polares que se están muriendo por nuestra culpa porque ellos aprenden a hablar y empiezan troco 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 y mal y nos nos hacen cagar buena pregunta escuchame muy buena respuesta no y la última que es justo la pregunta que te quiero hacer que la encontré que me parece muy copada es como era que está bueno no sé si es exacto así pero hazle que tenés miedo a algo que te dé miedo en estos momentos y creo que es como está bueno cerrar con con esa pregunta difícil mira creo que hoy en día teniendo en cuenta como teniendo en cuenta el momento de mi vida en el que estoy en el que estoy pudiendo en el que estoy pudiendo ser yo misma libremente pudiendo vivir mi vida de la forma en la que lo siento y siempre lo sentí y que me está yendo bien a partir de eso y de que no me tengo que esconder y que no le tengo que rendir cuentas a nadie y que no le debo nada a nadie y que soy yo como soy y eso en contraste con el contexto político y social que estamos atravesando en este momento creo que hoy en día lo que me da más miedo es perder mi libertad es perder la libertad desordenado ¿cómo haces para crear el arco del personaje y justamente para cerrar ¿qué te gustaría que el público pueda ver y llevar CDM cuando la historia llegue a su fin y claramente como va avanzando? Bueno leyendo como para mí es súper importante al menos tener una idea clara de de qué pasa con tu personaje a lo largo de la historia porque leer todos los capítulos enteros es algo que literalmente no hace nadie digo nos vamos enterando así como charlando con nosotros grabando como que nos vamos enterando ah sí pasa tal cosa pasa esta otra por ahí no tenemos lo que por ahí por ejemplo qué sé yo toda la historia de Angie y Johnny algo me contaba Fran pero como hay cosas que yo hasta yo las veo le dijo eso yo no lo leí pero muy importante leer lo que pasa con tu personaje y la ayuda de la continuista siempre que viene y te dice en esta escena acordate que vos venís de esto justo pasó esto y estás peleada con Giovanni entonces ah ok te ubicás en tiempo y espacio eso es lo más importante leer y llevarte bien con la continuista ¿qué querés que se lleven de M? ¿y qué te gustaría ver a futuro de M? ¿qué te gustaría? no pues ya sabes a mí me gustaría que la gente pueda identificarse con el poder que tenemos todos los seres humanos de transformar nuestras vidas de transformarnos digo de que sepan que todos tenemos el poder de la transformación de que podemos convertirnos en quienes queramos ser y en quienes sintamos ser y hacer todo lo que deseemos que se puedan identificar con eso y que puedan perder el miedo digo siento que estamos siento que muchas personas siguen muy condicionadas por el miedo por los prejuicios ajenos por los tabúes que siento que justamente es lo que le pasa a la historia con Giovanni que es lo que contrasta tanto y por qué la historia es tan linda porque a partir de conocerla a ella el chabón acepta un montón de cosas que realmente le pasan y siento que lo lindo de la historia de M lo que me gustaría que se lleven es eso como que puedan perder los miedos que puedan darse cuenta que tienen todo el poder y el potencial que tal vez no lo están viendo en el momento pero que eso tienen el poder de convertirse en quienes quieran ser eso es lo lindo de M y me gustaría que la gente pueda verla como un espejo puedan decir ah yo soy como esta persona es un espejo de mí digo podemos tener historias totalmente distintas pero al fin y al cabo yo también puedo ser quien soy ¿no? me encanta cerrar en esta nota porque acá Pablo me está diciendo dale 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 bueno yo por mí seguiré hablando a ver si la podemos pinchar y sacar un spoiler pero está tan tan curtido debe haber alguien ahí que les dice no digan esto cortamos todas las escenas reina un gustazo charlar con vos yo ya voy poniéndola acá digo cuando la novela termine la volvemos a traer para ver qué piensa de la relación de la gente al final a ver si hay segunda temporada si esto se convierte en casi ángel no están comparando a Adrián Suárez con Cris Morena en algunos medios porque literal no sé si lo viste cuando lo vi pero no es una historia como lo dije en el video que justo nos conectamos a través de TikTok que creo que es muy necesaria que trae un montón de matices súper copados desde el punto de vista narrativo que lo llevas claramente a pantalla espectacularmente a mí siempre me impactó esto que vos dijiste que pusiste mucho de tu historia personal y claramente no quería ahondar en eso para no caer en lo que todo el mundo ya conoce pero creo que justamente traspasa la pantalla y está como digo bien escrito pero también necesitás una buena actuación dentro de un buen guión así que chapó a todo el equipo y yo quiero ver más de M necesito ver qué pasa con Giovanni necesito que le encaje una buena trompada porque ya estás a alturas cachetazo cachetazo necesitamos que se entere lo de Inés y ahí va a arder Troya ya hablé de las otras tramas que vamos a intentar traer a las chicas cuando podamos y coordinar así podíamos charlar con todos ustedes pero un gustazo Reina un gustazo gracias por invitarme fue hermoso charlar con vos gracias espero que te haya sentido cómoda a todos ustedes gracias por estar al otro lado Pablo me está por cagar a pedo así que gracias te voy a visitar por el espacio palo por el aguante y por no retarme en este momento nos vemos la semana que viene ¿estás viendo TVO Digital? ¿no? 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 ¿no?